WorldCoin ha llegado a Ecuador con lo cual te podrás ganar unos dólares por tan solo escanear tu iris el día de hoy te voy a mostrar el paso a paso de cómo retirar esos dólares a tu cuenta bancaria este proceso lo haremos de la siguiente manera de tu aplicación de WorldCoin vamos a mandar ese dinero a Binance Binance es un intercambio de criptomonedas en donde podremos vender esas criptomonedas después esas criptomonedas que vendamos en Binance las vamos a mandar a nuestro banco cualquier banco que tú tengas este proceso será bastante fácil te mostraré el paso a paso de cómo hacerlo también será rápido en cuestión de 30 minutos tú tendrás el dinero en tu cuenta bancaria y también es bastante seguro de esta manera es como yo vendo mis criptomonedas todo el tiempo como es un vídeo que iré haciendo todo esto paso a paso te dejaré un índice en la barra de reproducción por si gustas mirar algo en específico lo primero es crearnos una cuenta en Binance para ello te invito a que te dirijas al enlace que te voy a dejar en la descripción con ese enlace y colocando el código 7ingresos obtendrás 100 dólares en cupones esto es para pagar comisiones y también estarías apoyando al canal sin ningún costo hacia ti esta cuenta tú la podrás crear con tu correo electrónico o con un número telefónico y también colocas una contraseña después de crear tu cuenta el siguiente paso es verificarla para verificarla vas a necesitar información personal como tu nombre completo y apellido validar esa información con alguna identificación oficial y por último hacerte una verificación facial para asegurarse que seas tú si gustas mirar este proceso paso a paso solamente busca en youtube 7ingresos Binance crear cuenta y ahí te aparecerán estos dos vídeos en ese te enseño a hacerlo desde la computadora y en este otro de abajo aprenderás a hacerlo desde el teléfono móvil el siguiente paso es instalar la aplicación para ello te dirigues a tu App Store o Play Store y aquí únicamente buscas Binance una vez la encuentres le das clic al botón de descargar vamos a ingresar a nuestra aplicación y aquí vas a iniciar sesión con el mismo correo que colocaste al momento de crear la cuenta una vez iniciaste sesión le damos clic al icono de Binance parte superior izquierda y vamos a pasar a la versión de Binance Pro en la parte de abajo esto es para que nos muestren todas las funciones que vamos a necesitar para vender nuestras criptomonedas una vez tengas la aplicación de Binance instalada el siguiente paso es mandar el dinero de la aplicación de WorldCoin a Binance para ello nos dirigimos a nuestra aplicación de WorldCoin y dentro de la aplicación nos vamos a dirigir al apartado de Wallets o Billeteras y seleccionamos donde dice WorldCoin en donde tienes el balance como puedes mirar yo tengo 10 criptomonedas para enviarlas le voy a dar clic al icono de salida parte superior lado derecho en la parte de arriba aquí tú decides si quieres mirar tu saldo en dólares o en WorldCoin yo le voy a dar clic acá para mirarlo en WorldCoin y ahora sí voy a mandar las 10 que tengo le damos clic en continuar me pregunta si quiero sincronizar los contactos le voy a decir que ahora no, not now de este lado voy a pegar la dirección a donde las quiero enviar una vez en mi aplicación de Binance le voy a dar clic en añadir fondos o depositar y depositar criptomonedas de este lado buscamos la criptomoneda que deseamos depositar y vas a buscar WorldCoin por su símbolo que es WLD y aquí la encontramos acá la parte más importante de mandar fondos de WorldCoin a Binance tienes que seleccionar la red asegúrate de seleccionar la segunda opción la red de Optimist porque si tú los mandas en la red de Ethereum estarías perdiendo tu dinero así es que asegúrate de seleccionar la segunda opción que dice Optimist y acá nos da como una advertencia que nos aseguremos de mandar las criptomonedas en esta red y acá está la dirección a donde vamos a mandar las criptomonedas es esta serie de números y letras le damos clic en copiar regresamos a nuestra aplicación de WorldCoin y aquí lo vamos a pegar y seleccionamos y aquí también WorldCoin nos da una advertencia de que para evitar perder los fondos nos aseguremos que la red que recibe sea la red de Optimist que fue lo que hicimos en Binance entonces simplemente le damos en que he confirmado la dirección y para mandar las 10 WorldCoin que yo tengo simplemente tengo que holdear o presionar este botón para enviar y eso es básicamente todo en este momento esas WorldCoin ya están en camino a mi aplicación de Binance lo siguiente es dirigirnos a nuestra aplicación de Binance y le vamos a dar clic aquí donde dice billetera y aquí bajo resumen nos está notificando que el depósito de WorldCoin se está procesando nos vamos a ir a nuestra billetera spot y como puedes mirar aquí ya tenemos las 10 monedas los 10 WorldCoin que mandamos aquí a Binance lo que sigue es convertir este saldo de WorldCoin estos 27 dólares en UST para después mandarlos a nuestra cuenta bancaria para ello le damos clic en WorldCoin y aquí seleccionamos el par con el UST por cierto UST es una criptomoneda estable que equivale a un dólar un UST es igual que a un dólar entonces para vender los WorldCoin le damos clic en el apartado de vender en órdenes vamos a seleccionar una orden de mercado que son las que se ejecutan inmediatamente seleccionamos la cantidad de WorldCoin que queremos vender en este caso yo voy a seleccionar las 10 que tengo y le doy clic en vender en este momento si me regreso a billeteras el saldo que tenía en WorldCoin ahora ya lo tengo en UST abro un pequeño paréntesis para mencionarte que si creaste la cuenta con nuestro enlace la verificaste le depositaste al menos 10 dólares y esos 10 dólares lo intercambiaste por alguna otra criptomoneda justamente como lo que hicimos en este video con ello tú estarás reclamando alrededor de 100 dólares en cupones para pagar las comisiones para canjear esos cupones te diriges al icono de inicio y aquí te vas a dirigir a zona de recompensa si no te aparece aquí le das clic en más y ahí lo encontrarás selecciona zona de recompensas y aquí te aparecerán esos 3 cupones uno de 20 UST por verificar tu cuenta uno de 30 UST por tu primer depósito de al menos 10 dólares y el segundo de 50 UST por tu primer intercambio de al menos 10 dólares simplemente les das tú en reclamar cupón y las canjeas y así cada vez que tú pagues comisiones se descontarán de estos cupones ahora sigue el último paso el cual es mandar este UST a nuestra cuenta bancaria para ello tenemos que hacer lo siguiente el dinero lo tenemos que transferir de nuestra billetera spot a la billetera de fondos para esto le damos clic aquí en transferir y se va a ir de la billetera spot a fondos y aquí va a ser el UST que es el que tenemos acá colocas la cantidad para propósitos de este video vamos a mandar 50 UST tú manda lo que quieras mandar a tu banco y luego dar clic en transferir y listo la transferencia ya se ejecutó ahora yo ya tengo esos 50 UST aquí en mi billetera de fondos puede ser que si tu depósito aún se está procesando aquí bajo resumen y aún se sigue procesando como dice acá no te permite hacer la transferencia de spot a fondos si no te permite hacer la transferencia únicamente tienes que esperarte como unos 30 minutos a que se termine de procesar el depósito y ya podrás transferir el dinero aquí a tu billetera de fondos una vez ya tengas aquí el dinero en tu billetera el siguiente paso es venderlo aquí en donde hice P2P y P2P es un servicio de Binance con el cual podremos comprar y vender criptomonedas a otras personas aquí es donde nosotros podemos vender este UST y cambiarlo por dólares americanos si quieres aprender más de este servicio simplemente buscas en YouTube 7 ingresos Binance P2P y aquí te aparecerán unos videos en este video te muestro el que es y cómo funciona P2P a detalle pero bueno ahorita únicamente te voy a mostrar hacer este proceso ya en el otro video te explico qué es y cómo funciona el siguiente paso es darle clic al apartado de vender porque queremos vender nuestro UST acá vas a colocar el monto para filtrar vendedores vamos a colocar los 50 USD que tenemos o los 50 dólares que vamos a recibir y confirmamos lo siguiente vamos a filtrar el método de pago aquí tú busca el banco que mejor te vaya a tu método de pago favorito en mi caso yo te voy a mostrar un ejemplo con el banco Pichinca lo voy a seleccionar y le doy clic en confirmar y ahora me va a filtrar todos los vendedores a los cuales yo les puedo vender aproximadamente 50 dólares y me va a hacer un depósito al banco Pichinca lo siguiente es seleccionar a uno de estos vendedores al mejor postor para ello te sugiero que trates de interactuar con vendedores verificados todos los vendedores que tienen la palomita son vendedores verificados que pasaron un filtro adicional de verificación con Binance acá unos parámetros para tomar en cuenta tenemos la cantidad de órdenes que se le han colocado a este vendedor por ejemplo a este le han colocado 2776 órdenes que son bastantes y de esas órdenes ha finalizado el 99.90% lo cual básicamente habla muy bien de este vendedor porque ha finalizado básicamente todas las órdenes aquí también el tiempo máximo que demora en el depósito que son 30 minutos y aquí algo bien importante a cuánto él está comprando el USDT siempre intenta vendérselos a los que más caro lo compren por ejemplo esto lo está comprando casi a un dólar a 0.991 este lo compra un poquito más barato a 0.990 entonces bajo estos parámetros el primero es la mejor opción porque tiene bastantes órdenes un porcentaje de finalización bastante alto y lo compra mejor yo voy a recibir más dólares americanos por mi dinero digital entonces si quiero seleccionar a este vendedor le doy clic aquí donde dice vender y acá vamos a colocar la cantidad que queremos vender yo voy a colocar todo que son los 50 USDT y por eso 50 USDT yo voy a recibir a mi banco 49.50 dólares americanos casi lo mismo aquí vamos a seleccionar el método de pago lo seleccionas y aquí donde vas a agregar tu cuenta bancaria y para agregar tu cuenta bancaria vas a necesitar tu número de identificación el número de tu cédula o pasaporte dependientemente de lo que tú uses el número de cuenta bancaria el tipo de cuenta y esta cuenta tiene que estar a tu nombre no puede estar a nombre de alguien más después de colocar esos datos le hacen confirmar y después de agregar todos esos datos le damos clic en donde dice vender USDT después se va a crear una orden esta parte te la voy a mostrar un ejemplo con peso mexicano porque vivo en México pero es exactamente lo mismo aquí te va a aparecer el tiempo que tiene ese vendedor para hacerte la transferencia y aquí la cantidad de dinero que te va a depositar a tu cuenta bancaria en mi caso son 100 pesos aquí también aparecen mis datos mi nombre completo y mi número de cuenta que es todo lo que necesita el vendedor para hacerme la transferencia aquí también está un chat interno por si necesito comunicarme con él a este punto únicamente toca esperar pero aquí me está mandando un mensaje de que ya me hizo el depósito puedo mirar aquí la captura de pantalla de los 100.49 centavos pero yo no me puedo confiar de esta captura de pantalla lo que yo tengo que hacer es dirigirme a mi cuenta de banco y verificar que el dinero ya esté ahí y ya ingresé a mi cuenta bancaria y efectivamente ya tengo los 100 pesos con 49 centavos en mi cuenta bancaria una vez ya tengas tu dinero en tu cuenta bancaria ya le puedes tú liberar el UST a esa persona si no se refleja no le vas a liberar nada le vas a decir ¿sabes qué? el dinero aún no me ha llegado voy a tener que esperar pero tú únicamente liberas cuando el dinero ya está en tu cuenta bancaria como en este caso como en mi caso ya tengo el dinero en mi cuenta bancaria lo que voy a hacer aquí es presionar este botón que dice pago recibido porque ya recibí el pago y aquí seleccionamos en que he verificado haber recibido 100 pesos con 49 centavos y después le damos click en confirmar liberación y después de eso yo ya cambié UST por peso mexicano en tu caso tú vas a intercambiar UST por dólares americanos pero es exactamente lo mismo así es que esto fue el cómo retirar dinero de la aplicación de WorldCoin a tu cuenta bancaria si tienes alguna pregunta déjala en los comentarios siempre hago lo mejor que puedo para contestar yo me despido mi nombre es Miguel Valencia y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima